A la Armada se encuentra la comunidad ante lo publicado en redes sociales por una situación que se habría presentado en el barrio Miraflores, donde un principio se manifestó de una situación de intolerancia, donde dos personas se habrían agredido con armas cortopunzantes, hasta donde llegó bomberos voluntarios para atender la situación por una persona que resultó herida. Cuando yo sentí que dijo abuela, yo me paré, cuando ya me paré ya el man me lanzó el cascazo y después otro casco por aquí, entonces yo le quité el casco y empezamos a josequear, pues él me sacó de la camiseta y me tiró bajo y me cogió del cuello y me estaba ahorcando, más no me estaba dando puño, ahorcándome no más porque tengo las marcas aquí del cuello, entonces yo me solté porque un vecino le cascó dos patadas por la espalda y me soltó, entonces empezamos a pelear y yo lo seguí, matando un vecino y él se metió en el vecino, entonces yo me regresé otra vez para la casa, claro que consta que yo llevaba un machete, pero no era para agredirlo, sino para cogerlo, capturarlo para que la policía lo llevara. Pero todo se trataría de una riña familiar donde una de las partes dio a conocer que la persona que resultó herida se cortó cuando salió corriendo del lugar y en un potrero se cortó uno de sus miembros inferiores, siendo atendido por bomberos voluntarios y llevado a un centro asistencial. Cuando vi que salió, yo lo seguí por la loma y él se metió a otra casa y ahí sí pasó derecho para el rumbón, y como eso es un rumbón, pues ya después de que salió para el rumbón, yo llamé a la policía y el policía dijo, bueno, vaya para la casa y esté allá y mañana va a ser denuncia. Entonces yo llegué y mi hermana también de allá ha llegado, mi hermana ya llegó, otra hermana me llegó y nos pusimos a hablar cuando llegó un vecino que también trabaja en el bombero, me dijo, Ricardo, que allá está atrás, que se cortó y lo tiene allá atrás, en la casa, en la otra cuadra. Las demandas por parte de una de las personas afectadas fue interpuesta ante la autoridad competente. Gracias.